La nueva serie de Netflix se estrenó el pasado viernes y está causando revuelo con los personajes. Las escenas subidas de tono, los desafíos y hasta los memes. Arturo Ríos, Aislinn Derbez, Verónica Castro, Cecilia Suárez y Darío Yasfec Bernal protagonizan La Casa de las Flores. Foto especial. Pero hay algo en especial que ha llamado la atención de quienes viven en Guanajuato, específicamente en Celaya, pues el personaje de Paulina de la Mora, interpretado por Cecilia Suárez hace mención de la ciudad en una de las escenas. Spoiler alertas en el capítulo quinto, de la primera temporada, titulado Dalia, Sim. Gratitud Pues a mí sí, o sea si yo no soy hija de mi papá y me sacan de la florrería Julián yo no sé me voy a cambiar el nombre y me voy a ir a vivir a Celaya o a ver a dónde. En la red social de Twitter, algunos usuarios ya han respondido al respecto, arroba Manolo Caros Rey, todos en Celaya nos estamos preguntando por qué Paulina de la Mora se vendrá a esconder acá, punto. Dato random o hay historia coquia detrás. Cuentan a A.A.S., J.M. Montoya, arroba J.M.Doc, Augusto Osi, 2018 Yo con mucho gusto recibo a Paulina de la Mora en Celaya y le presento a dos o tres señoras víboras como ella que conozco, aquí también se vive de apariencia, se va a sentir como en su casa. ¿Alguien sabe si Paulina de la Mora siempre se hizo bien y a Celaya o queso? Chica Yeye, arroba Ip Kuno, Augusto 11, 2018 Paulina de la Mora, no sé, me voy a cambiar el nombre y me voy a vivir a Celaya o a ver a dónde gente de Celaya. pic.twitter.com barras juacbit, nutello, arroba Luis Morales 99, Augusto 15, 2018 Con Chilis, Max Torre y ahora en nuestra breve aparición en la casa de las flores. Celaya vamos con todo, la calceta, arroba Games Raul 98 Augusto 14, 2018 Te puede interesar, aprovecha Ims Furore de la Casa de las Flores Será segunda temporada de Luis Miguel La serie una super bomba en tendencia Sale a declarar integrante de Pastilla Trastuit Ojalá se mueran en un temblor Todo sin digne episodio de la Rosa de Guadalupe sobre calcetitas rojas precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!